Oh Uhhh 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 Desde el primer día que te vi ya no podía creer que todo me sucedía a mi animaste tu belleza fue la que me cautivó tu sorrisas de asner fue la que a mi me motivó Uhhh dices que no me quieres pero siempre vuelve conmigo y así no se puede Dice que no me quieres, pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Se nos sale lento, bien tierno No es fácil, basta el espacio En el oído está locos y está bien rica La forma en mi bola que te excita No sabe cómo me pongo cuando yo me seco tu palpado Se alina en todo el planeta y llena el cielo Pasa una explosión, eres una seducción Tu roga pa' mi corazón, baby Dice que no me quieres Dice que no me quieres No soy tu papacito, tú eres mi mamacita Siempre que nos vemos, buen mundo se paraliza Te pone nerviosa, se te nota la sonrisa Donde hubo fuego siempre quedan cenizas Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que tú me sucedías a mí El impacto y tu belleza fue la que me cautivó Tu sonrisa de alma fue la que a mí me motivó Dice que no me quieres, pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Dice que no me quieres, pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Así, así, como mi mano te toca Me hace mucho pesito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un puerto lleno de rosas La pasión que nos sofoca Dice 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 De la Jeezy, Skagrivi, Monstuma, Monstuma